¿Qué es el Congreso de la Unión? Los antipatriotas han venido estos días aquí con una postura de cinismo a avalar esta reforma de Enrique Peña Nieto que nosotros en diciembre votamos en contra cuando fue por primera vez presentada. Y hoy con estas leyes secundarias se reafirma que ellos solamente vienen con un interés de regresar el favor a esos poderes fácticos que fueron los que pusieron a Peña Nieto como presidente de la República. Con estas leyes secundarias de la reforma energética queda muy claro la intención de estos diputados. No es posible que no menos de 350 diputados hayan decidido el destino de nuestro país en representación de tantos millones de mexicanos conscientes, tantos millones de mexicanos que viven en extrema pobreza. Solo 320 y tantos diputados hayan votado el futuro de nuestro país con esta reforma energética. Una reforma que sin duda lleva todo el sentido de entregarse a los grandes monopolios, a los extranjeros y a estas empresas privadas. Es mentira que la modernización no se haya podido dar sin la privatización. Nosotros tuvimos propuestas, nosotros las vamos a defender hasta el final, lo estamos haciendo en tribuna. No importa estar aquí las horas que sean necesarias, aquí vamos a estar de frente, de cara a todos los mexicanos, defendiendo nuestra postura porque esta reforma da cuentas de que es regresiva, que es lesiva para todos los mexicanos. Ahí está, se los hemos dicho cuantas veces hemos subido a tribuna, que esa responsabilidad será histórica, que queremos ver a los diputados hoy aquí votando, burlándose, salir a las calles, que son los diputados del PRI, que los identifican bien los ciudadanos, que los chequen bien, son los diputados del PRI, del PAN, del Verde Ecologista y de Nueva Alianza, son esos diputados los que han venido en estos días a hacer con su reforma de leyes secundarias en reforma energética una entrega de nuestro petróleo a los extranjeros. Ellos serán los responsables del declive al que nos va a llevar esta reforma. Yo sí hago un llamado a todos los mexicanos conscientes, honestos, a que no se dejen engañar en las próximas elecciones con un nuevo candidato que lo propongan, o más bien lo creen desde una pantalla de televisión como fue Enrique Peña Nieto. Ahí están los responsables, tienen nombre y apellido, son los diputados del PRI, pueden entrar a la página del Congreso y ahí verán todos los diputados, su distrito de cuándo fueron electos, y que como bien se aprobó en la reforma político-electoral, que muy pronto estarán también checando sus estados, se quedará en la reelección. Hoy hemos dado la batalla aquí en este pleno, los votos del PRD no fueron suficientes para parar este atropello, que repito, estos diputados han venido aquí a esta Cámara a poner en riesgo la soberanía del país. Pero por eso hacemos un llamado, no vamos a claudicar ni a descansar a que lleguemos a la consulta popular. Estos 100 diputados del PRD nos mantuvimos firmes, con dignidad, pero no fue suficiente. Por eso yo los invito a que vayamos a seguir recabando firmas para exigir nuestra consulta popular, porque solamente con la participación de todo el pueblo, de todos ustedes, que son millones de mexicanos, y su participación va a ser sumamente importante, con la consulta popular, que estoy segura la vamos a lograr, y habrá de darse el próximo mes de junio del 2015 en las elecciones constitucionales. Los invito a redoblar esfuerzos, pasemos la voz, hagamos conciencia con los amigos, con los familiares, vayamos a decirles que solamente con esa consulta podremos revertir este atropello. Muchas gracias.